Las reglas son muy bien claras y nosotros no podemos hacer algún mal uso del calendario, al contrario, tenemos que seguir difundiéndolo y te repito, si ellos en su momento hacen mal uso del fuego, vamos a proceder en mandar sus quejas o su mal uso de fuego ante las autoridades correspondientes, en este caso la Profepa. A partir del 1 de abril al 15 de mayo son las quemas restringidas, ahí va bajo su responsabilidad si ellos hacen mal uso del fuego o más bien si se les brinca la lumbre de alguna quema que vayan a hacer en este periodo, del 1 de abril al 15 de mayo.